¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que ayer por la noche Enrique Capitaine, uno de los acusados de agredir sexualmente a la joven Dafne, fue detenido en Torreón, Coahuila y enviado al penalito de Playa Linda para rendir declaración. Y Carlos Sada asumió como nuevo embajador de México en Washington en sustitución de Miguel Basáñez. El secretario de Educación Aurelio Nuño habló del Politécnico, dijo que deberá definir de acuerdo a sus facultades hasta cuándo se puede salvar el semestre y enfatizó que entre más tiempo pase más riesgo hay de perderlo. Por su parte, estudiantes de la vocacional 5, acompañados por padres de familia, pidieron al director del Poli, Enrique Fernández Fasnak, que aplique los instrumentos legales para recuperar las instalaciones o si no, tomarán clases extramuros para no perder el semestre. Y el gobierno de México buscará que la mamá del menor José Antonio Elena Rodríguez, que murió en el 2012 por disparos de un agente de la patrulla fronteriza, obtenga una indemnización por parte del gobierno de Estados Unidos. Luego de las normas de restricción a los vehículos en el Valle de México por la contaminación, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Salud dar a conocer la evidencia científica que sustente la medida. En Michoacán, este día se dio a conocer que Jesús Reina, exgobernador interino, había sido trasladado del Penal Federal del Altiplano al Centro de la Adaptación Social de Mil Cumbres. En las finanzas, México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos. Ha pedido a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, esto luego del escándalo de los papeles de Panamá. En Nueva York hubo resultados mixtos, la bolsa mexicana subió, el dólar cerró en 17.48, la compra 18.23 a la venta. Y en el mundo, la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, fue apoyada por seguidores al dejar el Palacio de Planalto, que es la sede del gobierno brasileño. Ella denuncia que se trata de un golpe de Estado. El Senado votó a favor del juicio político en su contra. Hay protestas en las calles de Brasil. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana. Gracias.